Y ahora, seguimos así. Como se sabe, son muy reconocidos a nivel nacional e internacional los carnavales entrerrianos. La ciudad de San Antonio de Gualeguay, conocida popularmente solo como Gualeguay, se destaca como pionera en la construcción de ese prestigio para Entre Ríos. Lo que hace diferente al corso de Gualeguay con respecto a otras ciudades de esa provincia es que combina la altísima calidad de sus comparsas con la participación muy activa de la gente que no solamente es espectador, sino que se integra a esa celebración desde la muy muy divertida fiesta de la nieve, todo dentro de un clima muy familiar. La ciudad de San Antonio de Gualeguay Sintetizaríamos diciendo que calidad y clima de familia es la fórmula del equilibrio que permite evitar los desbordes que a veces conspiran con el espíritu de las grandes fiestas populares. Estuvimos disfrutando de este momento de alegría que se permite Gualeguay y nos alojamos en Chacaratilo, marca registrada en la ciudad. Un complejo de cabañas en medio de un verdadero vergel de flores, plantas, árboles, piletas y mucho, mucho verde. Desde el programa queremos agradecer a un amigo de la infancia, Tilo Orgambide y su esposa Mónica Valdés, propietarios de Chacaratilo, que nos brindaron el afecto de toda la vida y la hospitalidad que distingue a Gualeguay. Y saludamos a sus hijos, Alejandro y Emiliana, con quienes compartimos un rico asado en el quincho de una de las cabañas de la Chacra, acompañados por la reina de las comparsas de la provincia, Camila Gerbasoni, representando a Gualeguay. También un agradecimiento muy especial para Mariano, Sol y Lasmeyes, Sofi y Flor de la familia Montemurro de Vicente López. ¡Suscríbete al canal!